han permitido que el país evolucione a la par del entorno global y los desafíos internos. Gracias al trabajo de una sociedad que todos los días hace frente a las vicisitudes de su realidad cambiante para seguir manteniendo y fortaleciendo los ideales ya descritos por los que lucharon, quienes nos antecedieron. Para quienes formamos parte del Instituto Armado, esta celebración nos llena aún más de júbilo y satisfacción este año porque además del festejo patrio, conmemoramos los 200 años de lealtad inquebrantable del heroico Colegio Militar. Ambas conmemoraciones mantienen un vínculo sólido e indisoluble, ya que para conservar la independencia lograda se requería de fuerzas armadas profesionales, para lo cual fue necesario crear una institución educativa militar en la que se formaran los líderes llamados a dirigir la defensa de la integridad y la soberanía nacional, surgiendo de esta manera nuestro glorioso, heroico Colegio Militar. Emblemático plantel que a lo largo de estos dos siglos ha escrito su nombre en las páginas del libro de la historia gracias a las sublimes proezas de sus aguiluchos, en las que han dejado un sello de honor, patriotismo y compromiso institucional. Son numerosos los episodios como la gesta eródica de 1847, en la que los jóvenes cadetes dieron muestra de lealtad por defender el honor de los mexicanos y refrendar su compromiso con las instituciones. Entre los más significativos encontramos también en 1827 y 1828, se mantuvieron al lado del gobierno que presidía el general Guadalupe Victoria, durante los disturbios del Plan Montaño y del Motín de la Acordada, respectivamente. Y en 1840, refrendaron su compromiso al unirse al presidente Anastasio Bustamante contra el levantamiento del general José de Urrea. Ya a inicios del siglo pasado, destacan la marcha de la lealtad, suscitada el 9 de febrero de 1913, en la que se escoltó de Chapultepec, a Palacio Nacional, al presidente Madero, ante la revuelta que pretendía alterar el orden constitucional. Además de la columna de la legalidad, el acompañamiento al presidente Venustiano Carranza, en el traslado de los poderes nacionales de esta ciudad capital hacia Veracruz, en la que se destaca la última carga alzable por los cadetes de caballería, el día 9 de mayo de 1920. En estos y otros hechos históricos, el heroico colegio militar dio muestra de valentía, determinación, celo en el cumplimiento del deber, en suma, punto honor a las mejores causas, punto honor, con férrea lealtad a las instituciones y al pueblo de México. De tal manera, que el 29 de diciembre de 1949, el presidente Miguel Alemán Valdés, expidió el decreto para declarar heroico a este plantel, como justo reconocimiento a su legado de patriotismo y honor. Amable auditorio, las festividades patrias nos unen en nuestra diversidad cultural, en nuestras raíces, en nuestra gastronomía, nos unen en pensamiento, recordando a los próceres que lucharon por los derechos, por la libertad y por la independencia. La historia nos ha enseñado que para hacer frente a cualquier adversidad, se tiene que fortalecer la unidad nacional. Está comprobado que somos más fuertes si actuamos de manera conjunta, si promovemos el esfuerzo colectivo, rasgo solidario, que desde siempre nos ha identificado como mexicanos. Las Fuerzas Armadas han tenido claro estos preceptos, con los que han participado en cada una de las etapas de la historia que marcaron el rumbo del país. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo, con la firme premisa que guía nuestro actuar, la absoluta lealtad en los momentos críticos del acontecer nacional, lealtad a las instituciones democráticas y a nuestra propia institución, pero sobre todo, la firme lealtad al pueblo de México. Señor Presidente, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional que desfilarán frente a esta plaza de la Constitución son las mismas tropas que siempre están presentes en toda situación donde esté en riesgo la ciudadanía, en las emergencias de cualquier tipo, pero también en cada celebración como esta que nos une a todos como mexicanos. En el marco de esta significativa fecha, los que portamos con orgullo el uniforme de la patria, le agradecemos la confianza que ha depositado en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional, para que nos permita conforme a los ordenamientos legales apoyar con todas nuestras capacidades a todos los mexicanos, como fue el caso de los adversos que vivimos durante la pandemia provocada por el COVID-19 y que en la misma medida realizamos para el cumplimiento de los objetivos nacionales de libertad, de soberanía, igualdad y bienestar del pueblo de México. Hoy, con el júbilo de esta fiesta nacional por la independencia de nuestro país y por el bicentenario del heroico Colegio Militar, le manifestamos que México cuenta con un Instituto Armado y Guardia Nacional, leales y patriotas, que actúan bajo la premisa de servir a la sociedad a la que nos debemos, siempre con absoluto respeto a la ley y a los derechos fundamentales. Jóvenes cadetes, en esta significativa fecha, siéntanse orgullosos de ser partícipes de este magno desfile tradicional con el que conmemoramos el 213 aniversario del inicio de nuestra independencia. Siéntanse orgullosos de formar parte de una institución con más de 200 años de historia y tradiciones. Siéntanse orgullosos por representar a todos los hijos del heroico Colegio Militar en los festejos de sus dos siglos de gloria, honor, lealtad. Finalmente, les deseo que el orgullo y la satisfacción de participar en este desfile, así como las muestras de afecto que recibirán de todos los mexicanos, se simienten en los recuerdos que los acompañan durante toda su vida profesional. Principalmente, que estos recuerdos estén siempre presentes en aquellos momentos difíciles en que como líderes de mujeres y hombres tengan que tomar decisiones complejas anteponiendo en todo momento el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias. Sean tan amables de tomar asiento. 1823-2023. El devenir del heroico Colegio Militar se ha forjado con hechos históricos y muestras de lealtad al pueblo de México. Este plantel de formación militar durante 200 años ha heredado sólidos valores y virtudes e inquebrantable lealtad institucional a hombres y mujeres como futuros mandos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En el marco de esta celebración, dos cadetes del heroico Colegio Militar darán la reseña histórica de este glorioso plantel de educación militar. 1821. Vientos de libertad circulan por la naciente república. Nuevas metas y nuevos desafíos. El Estado-Nación dio sus primeros pasos creando incipientes organismos de gobierno, entre ellos la Secretaría de Guerra y Marina. La nueva patria requería de un ejército profesional, por lo que en 1823 y mediante un decreto de esta secretaría se marca el inicio de un legado de tradición. Estruendos de grandeza se vislumbraban. ¡Educación y gloria! La fortaleza de San Carlos en Perote promete ser un crisol y es así que el Colegio Militar se funda ahí, su primera de muchas sedes gloriosas. sin duda una de sus más grandes epopeyas fue el hecho histórico del 13 de septiembre de 1847 cuando un puñado de cadetes ante la invasión norteamericana con valentía, determinación y coraje afrontó una de las más grandes proezas por la defensa de la patria, cimentando las bases de la recién creada nación para instaurar su identidad. tiempo después su lealtad que siempre ha corrido por las venas de los aguiluchos fue puesto a prueba en 1913 escoltando hacia Palacio Nacional emblemático sitio al mártir Francisco I. Madero. Poco después en Popotla 1920 la lealtad adquiere un nuevo matiz. Los aguiluchos apoyan en su traslado al gobierno de don Venustiano Carranza dejando una heroica constancia con la épica e irrepetible carga el sable a caballo por cadetes de caballería alzándose con la victoria sobre los rebeldes. y desde hace 47 años Tlalpan es la cuna de los aguiluchos y en un moderno Tepoxcali se convirtió nueva morada nuevas historias de valor mismas tradiciones de honor y un que forjador de mujeres y hombres con pasión honor tradición y lealtad gran lealtad al pueblo de México por sobre todas las adversidades viva por siempre el heroico colegio militar saludar como muestra de reconocimiento y en honor a los 200 años de la creación del heroico colegio militar nueve aviones de la fuerza aérea pintan el cielo del zócalo capitalino con humo blanco se les invita a observar un video alusivo a los 200 años de la fundación del heroico colegio militar de la fundación